Música Realmente es después de verano y sobre todo ya a partir del mes de septiembre es cuando más empiezo a apretar, a tener un programa más específico, a tener un poquito más de disciplina para llegar lo mejor posible, también cuidándome un poquito más el peso, pero sí, quizá a partir del mes de septiembre es cuando más empiece más seriamente un programa más metódico. Depende del día, depende también del Dakar. Este Dakar hay etapas muy largas, no hay altura, entonces, por ejemplo, ha habido otros Dakars que hemos entrenado en altitud, en hipoxia, para sobre todo no sufrir luego en altura. En este, digamos que la característica principal es que va a haber etapas de muchas de más de 400 kilómetros, tres de más de 520, 530 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que va a haber que estar cuatro o cinco horas sin parar, dándole duro y eso se nota, son muchos kilómetros. Música Depende un poco del programa de que el entrenador me haya puesto, puede ser de tres tipos, de pesas, de aeróbicos larga tirada, o de series, ¿no? Si es la tirada larga, pues tienes que hacer mínimo dos horas. También trabajo dentro de la sauna para habituarme al calor. Música Necesitas la fuerza porque realmente es duro, necesitas la fuerza porque es realmente duro, necesitas la fuerza. Necesitas a nivel de trabajo abdominal, lumbar, el cuello muy importante, brazos, hombros, tampoco buscas mucho volumen, lo que buscas es más resistencia. Y luego, a nivel aeróbico, tiradas muy largas para poder estar cuatro o cinco horas manteniendo un ritmo y manteniendo, la verdad, en una etapa larga sin bajar el ritmo, ¿no? Que es de lo que se trata. Música 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 El trabajo de cuello para mí en concreto es importante porque, bueno, hay mucho impacto y como además tengo una pequeña lesión, la única manera de combatir la lesión es fortaleciendo los músculos cervicales para sostener el peso del casco, el cuello. Música 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 Sinceramente cuando tienes 25, 20, 30, 30 y pocos años es importante la preparación física, pero menos que cuando eres un veterano. Cuando eres veterano, como te decía antes, necesitas llegar muy, muy preparado porque si no vas a sufrir más, ¿no? La profesionalización en el deporte a todos los niveles ha ido aumentando. Desde luego en mi época ni de lejos había este tipo de preparación específica. Cuando yo empecé a correr, cuando yo empecé a correr en rallies, pues incluso en el campeonato del mundo de rallies, recuerdo que llegábamos y Luis y yo y la gente tampoco, la preparación física no era una cosa tan presente como es hoy en día, que es fundamental, donde hay estudios, donde se puede, hay estudios hechos donde claramente si estás mejor rindes más, si estás mejor te cometes menos errores. Ya me siento orgulloso de a mi edad competir en el Dakar con gente más joven, de ser el piloto más veterano en haber ganado el Dakar. Y como he dicho siempre, ¿no? Creo que me he ganado el derecho a estar aquí, a disfrutar, hasta que me canse y diga basta. ¡Gracias!